Queriendo hacer eficiente el uso del agua, en la mayor medida posible recurrimos a la aplicación de Kilimor para poner en práctica el seguimiento, control y la posibilidad de definir cómo y cuánto regar. Permite ayornarnos y estar permanentemente por delante de la definición de los momentos y las cambias de riesgo y no llegar por detrás. Nos permite manejar la logística de los distintos módulos de la mejor manera posible para hacer lo más eficiente el uso de agua posible. Me parece que es una herramienta importante definiéndola específicamente en el lote y en el campo y no manejando constantes, por ejemplo, que son de libro o datos de evapotranspiraciones zonales y no específicas del campo.